Es impresionante el caso, digo, que es curioso que un equipo que pelea un ascenso, que es tan recordado, porque generalmente a las categorías menores es como que muchas veces no se le da la importancia de requiere. Sin embargo, ese equipo del 62 es recordado y va a ser recordado por siempre. Una cosa que es fundamental, ese equipo jugaba bien, gustaba a la gente precisamente por eso, porque eran jugadores virtuosos. ¿Qué se puede decir del arquero, del señor arquero? Más que el arquero es un amigo, un hermano, porque ya con él pasamos tantas épocas lindas y con algunos también no fue mal, pero bueno, los partidos no siempre se ganan, ¿no? ¿En la cancha? No, en la cancha bien. A veces alguna puteada nos echamos, pero porque la culpa, viste, el arquero siempre le echaba por ahí la culpa que hizo una macana y yo por ahí no se la devolvía, pero nada. No, nada, poco eso, con mucho respeto, porque era un grupo muy selecto, digo yo, un grupo muy bueno, muy buen grupo. Entonces, lógicamente que se podía dialogar y había entendimiento, que era fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede decir, por ejemplo, de Oscar? Oscar era de los defensores que eran verdaderamente defensores y jugaba de defensor. Hay otros defensores que no tienen la virtud que tenía él. Él cuando lo pasaban en la mitad de la cancha, cuando el delantero iba a pegarle al arco, él estaba otra vez ahí. Eso es el defensor. Esa es la definición, digo yo, a mi manera, porque yo estuve detrás, o sea, yo estuve en el arco y lógicamente que uno lo puede contar a ciencia cierta, ¿no es cierto? Sin ponerse colorado, ¿no, Oscar? No, no. De él, te tengo que decir que, primero que impresionaba en el arco, la figura de él, que se ponía los buzos esos, que desde esa época y ya de lejos, viste, impresionaba. Te digo que no daba mucha ganas de patiar al arco, porque vos se le pusieron a Amadeo por el gran parecido físico atlético que tenía. Después era un arquero obsesional. Yo he visto sacar pelotas, así que ya todos estábamos pensando que debíamos mover en la mitad de la cancha y él llegaba. Porque era un gran atajador también. Un tipo muy volador, no daba nunca una pelota por perdida y eso en un arquero es muy importante. En el arco vos no podés dejar pasar el tiempo. Vos tenés que trabajar porque sabés que el domingo las puteadas van para vos. Eso no hay, es innegable. Entonces, lógicamente que hay que estar el 100%. Una definición bárbara. Así que, y bueno, quizá para traer un poquito desde el recuerdo a la actualidad, ¿qué me definan un poco? Bueno, en su caso es uno solo, el puesto es el arquero y en tu caso los defensores, pero actualmente en Banfield. ¿Cómo los ven? Por lo menos, ¿cómo ves la defensa de este Banfield? Yo creo que todas las defensas se van armando. Banfield hace poco que están trabajando, digamos, los últimos de la línea de cuatro, se están adaptando bien. Así que yo creo que a veces cuando son muy nuevos hay que esperar un poquito. Pero no, Banfield no tiene grandes errores en la defensa. Yo no veo grandes errores. ¿Dispuesto, arquero? Yo creo que está muy bien Banfield. Yo creo que está muy bien. Estos últimos partidos que yo lo vi, demostró que es un equipo sólido y que puede lastimar a cualquiera. Bueno, esto fue la cena con acá, con los ídolos de Banfield, homenajeando, homenajeados por el círculo de socios vitalicios. Tenemos a Alberto Riggi, Oscar Calix, Chaldú, Carrascoza, un montón, innumerables. Todos ídolos formaron parte de la historia de Banfield y van a ser recordados por siempre.